Tras el éxito editorial que representó el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes de Elena Favilli y Francesca Cavallo, en el que se reúnen un centenar de historias de mujeres exitosas representativas de todo el mundo, se lanzó su versión en audiolibro. Este es un proyecto rebelde y poderoso y mágico porque se da a partir de puros cis y a mí me gustaría compartir el poder de este libro, de estas rebeldes, porque todas dicen sí, sí puedo, sí quiero, sí lo logro, sí lo comunico, sí lo comparto y sí se puede ser una persona mejor, una deportista mejor y sí se puede un mundo mejor. Mujeres como Alondra de la Parra, Ana Cruz, Ofelia Medina, Ana Francisca Vega, Carla Fernández, Daniela Michel, Gina Jaramillo, Mariana Linares, entre otras, prestaron sus voces a otras mujeres triunfadoras para narrar su historia. Para mí es un privilegio darle vida a través de mi voz a varias de estas niñas rebeldes en este audiolibro y ahora la aventura se hace pasante al seguir y poder leer este libro en el que se narran estas historias maravillosas. Agradezco a Mariana Linares por haber comentado este proyecto, a todas mis compañeras que también me hablaron y los invito a descubrir estas historias a través de nuestras voces. A Sean le gustaba tanto tocar el piano que se convirtió en profesora de música y entrenó cantantes en el Teatro de la Ópera de Pequín. Era feliz y creía que sería profesora de piano y pianista durante toda su vida. Una noche, después del último ensayo de una hermosa ópera llamada Las Bodas de Fígaro, el director de la orquesta llamó a Sean y sin darle explicaciones le dijo «Mañana dirigirás la orquesta». «Gracias», contestó ella con un chillido. «Estaba aterrada». Al día siguiente convocó a la orquesta para hacer un ensayo adicional. Sean era niñita y apenas tenía 20 años. Cuando subió al podio, algunos de los músicos se burlaron de ella, pero Sean ni siquiera parpadeó. O sea, queremos tener un buen fomento a la lectura. Sabemos que México no es el país más lector del mundo, pero pues eso es lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Generar nuevos lectores y de qué manera los podemos atraer también con productos como este, ¿no? Que te atrapen, que los niños se sientan identificados, que sientan cierta conexión con esto. Elizabeth I, Coco Chanel, Marie Curie, Frida Kahlo y Serena Williams son algunas de las mujeres extraordinarias de las que se narra la aventura de su vida. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.